no telefónica movistar en alianza con samsung están llevando a cabo una feria tecnológica en la tienda movistar del centro comercial metro centro del 27 al 29 del presente mes alina matos ejecutiva de samsung explicó en qué consiste esta feria y sus promociones con descuentos de sus primos y regalías por cualquier por la compra conciencia bueno ya ven dependencia mayoría tenemos nuevo Nuevo. Y en 8 y en 8 bloques son gama premios. ¿Y en el caso con Movistar, están dando a la vez promociones? Sí, con los planes. 8 y en 8 bloques harían sus planes y sus primos. ¿Y qué tipo de promoción? Ya eso varía dependiendo del cliente. Tiene que ver la calificación de los clientes. ¿Hoy comenzó? Sí, el día de hoy y termina el sábado. ¿Los descuentos de cuántos pueden ser? Los descuentos son sus primos, son de 150 dólares. En los dos equipos que les mencionaba, en los dos y esos dos. ¿Solo por estos tres días? Sí, solamente por los tres días. Gracias. Para trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!